Gracias, buenas tardes, así es. El robo más reciente ocurrió la madrugada del sábado y los desaprensivos cargaron con sillas el cableado eléctrico y el de los aires acondicionados, entre otros utensilios. No tenemos energía eléctrica, no tenemos agua, no tenemos internet, producto de que una vez más, tanto la bomba de agua, el cableado, las cámaras de seguridad, entre múltiples otros objetos. Como si fuera poco, los malhechores que penetraron a la Fundación Integral Autismo e Inclusión Social, ubicada en la calle Padre Ayala, en esta provincia, también cargaron materiales didácticos que eran usados en las terapias. De acuerdo a la directora del lugar, en menos de un año han robado en ese local en al menos ocho ocasiones. Es sumamente lamentable, doloroso, hasta el punto que la parte humana, que es sensible de forma natural, se pregunta si debemos continuar. Muchas veces yo pienso, bueno, pues entonces vamos a tener que cerrar, porque los pocos fondos con los cuales nosotros contamos, tenemos que dedicarlo a reparar las instalaciones. La ola de robos también arropa a otros comerciantes de la zona que aseguran sentirse desprotegidos por las autoridades policiales. Nosotros también hemos sido afectados por los robos, anteriormente han habido varios robos, incluso hubo aquí también en el negocio de al lado, hemos sido afectados por los cables del aire, la electricidad, poca seguridad, poco patrullaje en verdad, y tenemos a la policía cerca aquí, Mimito. Pero después de las seis de la tarde, esto es muerto, muerto, muerto. Y hay un chamaquito de los barrios que comienzan, vienen a chequear, se le quedó hasta un zafagón afuera a uno y se lo llevan, se ponen a subirse en los techos, cuando ponen a subirse en los techos, y esa es la situación muchas veces. Tras el robo, la fundación tuvo que suspender las terapias que tenía pautadas para este lunes. Los malhechores también cargaron con raciones alimenticias que serían entregadas a las familias de los niños con autismo. Es la información, retorno contigo al estudio.